La huella aélica es realmente hoy por hoy un índice muy complejo para evaluar la disponibilidad, porque no solamente depende del uso del agua o no solamente depende de los recursos potenciales del agua como muchos indicadores plantean. Por ejemplo, el indicador clásico de disponibilidad es una referencia a partir de las precipitaciones, cuánta agua tú tienes en términos hidráulicos disponibles y a partir de ahí cuánta agua tú usas. Y no es lo mismo lo que llueve en una región que la posibilidad que tú tengas de usar el agua. Y eso lo diferencia bien la huella aélica. Por ejemplo, hay países africanos, la República Popular del Congo, que tiene la cuenca del Congo justo en su mayor parte del territorio, tiene un índice clásico de disponibilidad de agua mayor de 10.000 metros cúbicos por habitante por año. Sin embargo, cuando va la huella aélica, esa huella aélica es una de las más pequeñas. La huella aélica depende entonces, claro que de las disponibilidades de agua, pero depende también del agua virtual, depende de la temperatura, depende de las condiciones específicas de ese país, depende de la cultura, de las cuestiones culturales, de los consumos de agua, de cómo se consume el agua o la población. Y así, de un grupo de factores que tienen todos ellos una expresión también matemática, a partir de lo cual se calcula la huella aélica, que puede ser interna, que puede ser externa, porque si tú importas alimentos, esos alimentos para hacerlo tienen incorporado el agua virtual, ¿verdad? Entonces también hay un flujo, como tú exportas e importas mercancías, también tú tienes un flujo de exportación y de importación de agua, ¿verdad? Pero todo eso lo implica, lo implica la huella aélica, como un elemento distinto de agua virtual. El agua virtual es un concepto de los más interesantes, es un concepto de un inglés, Allen, que se elaboró a partir de una solicitud de algunos países árabes que le hicieron, porque tenían el conflicto de cómo usar el agua, ¿no? Tenían poca agua y tenían la necesidad de cultivar arroz, estaban consumiendo mucha agua para producir arroz. Al final se desarrolla el concepto para demostrarle a esos países árabes que eran mejores que la agua que estaban utilizando para producir arroz, la usaran en función de otros componentes económicos y para la sociedad, y que compararan el arroz afuera, ¿no? Y así. Tú ponías en el jueguito que estabas haciendo cuántas aguas hace falta para producir un kilogramos de carne de cerdo, un kilogramos de pollo, un kilogramos de carnero, que era el que estaba dando más agua, un kilogramos de carnero. Tú sabes cuál es de las carnes la que más, la mayor cantidad de agua que se necesita para un kilogramos, por ejemplo, es la carne de red. Un kilogramos de carnero, o sea, una tonelada de carnero requiere 15.000 metros cúbicos, o sea, que es lo mismo que un kilogramos, 15.000 litros. Un kilogramos de carnero de beef, 15.000 litros de agua, ¿verdad? Esa es la media mundial, los norteamericanos todavía es más alta. Hay otros países que es mucho menor, ¿no? Que es mucho menor, los europeos. Los europeos tienen una huella hídrica mucho más racional, ¿no? Que no transita por los 120 que violamos con personas por año de carne de red, de consumo de carne de red. Cuba tiene una huella hídrica que ocupa el lugar 30, dentro de un conjunto de 142 países. Estamos en el medio que se corresponde con nuestra intervención, con nuestro grado de intervención en el agua, en función del desarrollo hidráulico. Nosotros estamos desde los países mediterráneos, estamos ahí entre España, Francia, Italia, por ahí estamos transitando nosotros. Como tú, nosotros tenemos una huella hídrica relativamente alta. Alta. Funcionamiento del ciclo lógico. Mira qué cosa más interesante tú le llegas a las escuelas. A cualquier lado, aquí tú le llegas. En cualquier núcleo de personas que vean productos de calidad, tú le llegas con el funcionamiento del ciclo lógico. Y eso tú lo representas con medios computacionales, en el contexto realmente con los datos que Cuba tiene. Ya eso es un enganche tremendo. ¿Cómo se afecta el ciclo lógico? Tú puedes empezar entonces a seguir complicando. Además del funcionamiento del ciclo lógico, tú le dices, bueno, vamos a eliminar precipitaciones. ¿Qué le pasa a los ríos? ¿Qué le pasa a los acuíferos subterráneos? Ah, ¿qué cosa es el fenómeno de la ciclo lógica? O sea, tú te metes ahí en esa vida y que es un juego porque tú puedes, o sea, la persona que esté jugando se reta más o menos agua. Y así, o sea, por ejemplo, eso es una línea, una línea interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!